de la escuela superior de artes escénicas de Málaga nos deleitaron señores al ritmo de esta canción de corazón partido y es cierto y también en california enfrentaría cadena perpetua el hombre que atacó brutalmente con un martillo al ex esposo de la ex presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi david de pape fue declarado culpable de varios cargos por la agresión a paul pelosi buenos días adelante sobre el millonario negocio de las drogas es quien arma los cárteles de la droga en méxico nuestros colegas de aquí ahora se dieron a la tarea de investigar y para conocer un adelanto de lo que descubrieron y veremos este fin de semana está con nosotros aquí en el estudio gerardo reyes quien es líder de la unidad de investigación de noticias univisión gerardo gracias por acompañarnos el rastreo en específico de armas luego del derribo de un helicóptero del cárter jalisco nueva generación este domingo a las 10 de la noche en el este nueve en el centro muchas gracias gracias gerardo reyes por acompañarnos en vivo en despierta américa quédate con nosotros porque ahora vamos con noticias de tu país duplican las deportaciones por avión en el país es que en los últimos siete meses el gobierno de bairro y a esta hora bomberos comienzan ya a recoger escombros por un incendio en una bodega de zapatos cerca de tepito en ciudad de méxico aunque no se reportan víctimas mortales el siniestro causa momentos de mucha tensión y pánico entre comerciantes así como entre peatones eduardo menéndez está en vivo desde las estimas mortales que lamentar y lo demás que se puede recuperar por supuesto gracias por estos detalles en vivo desde ciudad de méxico y texas sana y salva una perrita que pasó varias horas atrapadas ahí la ves en una alcantarilla en texas y adelante vámonos directo con esto que hoy es noticia el presidente de méxico Andrés Manuel López Obrador esquina 38 días para ser exactos una época que para muchos es sinónimo de felicidad y el compartir con sus seres queridos pero debes estar alerta porque la asociación nacional de enfermedades mentales dice que esta festividad puede tener un impacto negativo en quienes tienen enfermedades de salud mental despierta américa te ayuda para que estés alerta con las señales de la llamada holiday blues el angelica gonzález está aquí en vivo para contarnos él es suficiente para recuperar la alegría de la vida que además es gratis claro que sí y los abrazos también son gratis quédate aquí quédate aquí bien abrazaditos uy qué rico este abrazo gracias por estas recomendaciones mi querida así que hay que aplicarlo también voy a abrazar te llamo y quiero que escuches esto la inmortalidad ético esto me asusta y a mí no me gusta no sé ustedes chicos bienvenidos a esta cuarta hora de despierta américa ya llegó ya está aquí despierta con y que prometen hacerlo la vida más fácil como por ejemplo carla goretti de la ciudad de esta ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de los 10 mil millones de dólares bueno yo cuál quieres yo voy a hacer la diseñadora en esta modelo tan hermosa alguien yo les preste yo les preste yo les preste présteme su cinto por favor entra veamos tú o yo la modelo yo traigo esto lo micro Pónganle el video. 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 Pónganle. Te lo vas a quitar todo yo. Ya, aquí está. Pásame la pierna de acá. Sí, la pierna de acá. Ay, como que no alcanza la pierna. No, no, no alcanza porque está más cortito este jean. Ah, sí, no es incompleto. No, está igual de corto. Pásamelo, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Ponlo encima. Ay, pensamos que estabas más delgadita. Buena cosa. Sí, imagínate. Es que el cinto no le queda obvio. Ponlo aquí. Puedes hacerlo la misma que quiera. Yo se lo pondría así. Por favor. Eso. Mira. A ver, a ver. Oye, qué buena pinta. ¡Moderno! 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 Solo solucione. Mire usted. A Carlita. ¿Sí funciona? Si, funciona. Porque está más chiquita. A mí no me sirve. A mí no me sirve. Bueno, muy bien. Vamos con el próximo. ¡Lléveno! ¡Se don! ¡Se donos! ¡Se vio! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! Oye, mi cinto, ¿qué hago? ¡Qué belleza! Quédate aquí con nosotros, que al primeros siempre que haremos tus mañanas. ¡Más!